Tigo Nicaragua realiza su primer sorteo navideño para sus puntos de venta. En esta Navidad, todos los socios comerciales activos de Tigo Nicaragua están participando en la rifa de 10 motos Yamaha modelo Crux 110 y 20 bonos en efectivo de 20.000 córdobas. Cada socio comercial acumula acciones por sus compras de recarga, superchip y smartphone de todas las gamas. El pasado viernes 10 de diciembre del 2021 se realizó el primer sorteo en vivo, donde a través de una tómbola electrónica se seleccionaron a los primeros 12 socios comerciales ganadores. Entre participantes de todo el país se premiaron con cuatro motos y ocho premios en efectivos de 20.000 córdobas. Tigo Nicaragua invita a sus socios comerciales a seguir participando para ganar en esta Navidad. Todos los puntos de venta continúan acumulando sus acciones hasta el 31 de diciembre. El segundo sorteo se llevará a cabo el 18 de enero del 2022, donde se rifarán las otras seis motos y los restantes 12 premios en efectivos de 20.000 córdobas. Mientras más acciones acumulés, más oportunidades tendrás de ganar. De esta manera, Tigo Nicaragua continúa reconociendo a sus puntos de venta y refuerza su cercanía con sus socios comerciales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.